Buenas tardes, si observamos el mapa del tiempo con la imagen de satélite meteorológico, podemos apreciar un sistema frontal próximo a la parte norte-occidental, disipándose en su porción sur, por lo que va a provocar un ligero cambio en las condiciones del tiempo para esta tarde y la noche. Basta la condición del pronóstico para el día de mañana, escamanes casi lo parcialmente nublado, puede ocurrir el alta lluvia hacia zonas al este del territorio que pueden llegar a zonas del interior. Temperaturas mínimas de 18 y 20 grados Celsius. Y en la tarde las temperaturas serán agradables entre 26 y 27 grados Celsius. El cielo parcialmente nublado y muy baja probabilidad de lluvia. El viento del nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos poco lia en la costa sur y en el resto mal tranquila. De la información astronómica, la salida del sol para el día de mañana será a las 7 y 20 ante Meridiano, mientras que la apuesta a las 7 y 48 pasado Meridiano. La luna en fase menguante y ocurrían dos mareas altas, a las 5 y 52 ante Meridiano y a las 5 y 47 pasado Meridiano. En resumen, un ligero cambio en las condiciones del tiempo. Pasa usted buenas tardes y hasta mañana.